Hola, hoy os vamos a enseñar una navaja Tokisu que la verdad es que es una verdadera chulada. Es una navaja bastante fina y muy chula. Tiene lo que es el clip y la tornillería anodizado en azul y las cachas son de G10 y fibra de carbono. Se abre muy fácil, pero ojo con esto. Se abre fácil, pero si le das aquí, como no es asistida, hay que acabarla de abrir con el dedo. Y si te pasas, apoyas el dedo aquí y está muy, muy afilada. Entonces es muy fácil cortarse. Se cierra desde aquí, pero lo dicho, si le abres desde aquí, ojito al acabar de abrir. Si te descuidas, apoyas aquí y todo es de cortas. Tiene la hoja de 9 centímetros, 3,3 de grosor y el precio son de 40,45 euros. La verdad que está muy bien para el tipo de navaja que es el precio.